...empezar en colaboración en miles de colombianos y por supuesto de los ejemplos de desarrollaciones criminales que voluntariamente se sometieron, sin embargo, sabemos que varios de ellos fueron extraditados por temas de respuestas con narcotráfico que varios de ellos siguieron colaborando con la justicia y por tanto, lo que ha hecho técnicamente fue la justicia y paz es decir, que están sujetos a esa ley de justicia y paz con las penas que oxidan en 58 años máximo de prisión mucho más favorables de 46 años, pero que ahora no pueden entrar a buscar beneficios bajo el sistema de justicia y especial de paz diseñada para los ejemplos que no se sometieron en esa ocasión, diseñada básicamente para la dignidad de las reformas de negocio y otras medidas que hubieran aceptado ese marco y para los dos agentes del Estado que voluntariamente entren en ese caso como algunos militares lo han hecho recientemente, entonces lo que se creen aquí es entender que el principio es la no impunidad eso es deber y tener Colombia, que debe respetarse y que aquí se han abierto una posibilidad que fue la de justicia y paz que es bastante generosa ya que limitó la pena, que ha dado hasta 16 años, que ha hecho 8 años pero pretender además, que era eso por impunidad que es la justicia y la de la paz, sería un desconocimiento de las vacunaciones y que resulta decir que en Colombia, desconocimiento de la Constitución ¡Gracias! ¡Gracias!